En VTV Televisión Canal 2 presentamos VTV Noticias ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a poder revisar todo este resumen de noticias e informaciones a través de su canal de siempre VTV Televisión, su señal 2 y a través también de nuestra señal de YouTube para que ustedes también lo puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Las noticias en detalle. Muy bien, comenzamos este noticiero, el primero del mes de noviembre, penúltimo mes de este año 2018, contándole que la tarde, la tarde noche, del día miércoles al 31 de octubre, el Consejo de Pastores Evangélicos de Yungay efectuó el tradicional culto con motivo del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Ahí estuvieron las cámaras de VTV Televisión. Una gran afluencia de público llegó hasta el Salón Multiuso de Yungay la tarde del miércoles 31 de octubre, donde la ocasión de esta cita era poder celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, instancia de recogimiento, adoración y agradecimiento al Señor por mantener una festividad tan importante para el mundo cristiano. Así le indicaron a las cámaras de VTV, los pastores Bernardo Leal y Patricio Cifuentes. Gracias a Dios, agradecer a Dios primeramente, agradecer a los amados pastores que recorrimos la iglesia, le entregamos personalmente la invitación a los hermanos, yo creo que el pueblo en general evangélico entendió que debemos trabajar unidos. Y acá estamos muy contentos, estamos, como decía el pastor Ricardo, ojalá que no sea el último ni el primero puede ser, pero esperamos hacer varios cultos de esta índole para agradecer a Dios. Yo tuve que retirarme en un momento a una ceremonia de bomberos junto al alcalde y en el vehículo él iba comentando de lo hermoso y lo impresionante que es esta ceremonia. Bueno, algunos que estuvieron a cargo de la palabra también destacaron la labor social que hace la iglesia evangélica, no solo acá en Yungay, sino que en todo Chile, en las cárceles, hospitales, etc. Sí, la iglesia evangélica a lo largo de todo Chile hace una labor social muy importante, tanto en las cárceles, hospitales, en los drogadictos, casas de rehabilitación y lo más importante también predicando el evangelio. Y no nos olvidemos que el mover de 1909 comenzó y los primeros evangélicos fueron los primeros, como dicen, curaditos que se convirtieron, las primeras prostitutas en retamos que se convirtieron. Y de ahí empezó el movimiento cristiano que hoy día Dios nos ha bendecido y nos ha dado algunos estudios, pero esto es misericordia, como decía un himno que se cantó de todo corazón, es solamente misericordia y bondad de Dios. Bueno, muy agradecido de parte del Señor, la verdad de las cosas agradecer también primeramente a Dios, porque nos da esta maravillosa oportunidad de poder congregarnos todos unidos, sin mirar el letrero. Y lo segundo también agradecer a las autoridades de nuestra comuna de que nos hayan facilitado este lugar y que nos hayan dado todas las facilidades por desarrollar esto que es tan nuestro, celebrar nuestro día como iglesia evangélica. Y también por el marco de público que hoy nos se convocó a este lugar, creo que todo da una maravillosa experiencia, sobre todo en nuestra comuna. Bueno, también se destacó la labor que se hace en cuanto a lo social en las cárceles, hospitales, etc. Sí, bueno, yo creo que no es desconocido que la iglesia evangélica trabaja mucho en las cárceles, hemos tenido reportajes de la televisión abierta concerniente a esta gran labor que desarrolla la iglesia evangélica. También nuestros hermanos y hermanas están preocupados en los hospitales, atendiendo a las personas que muchas veces han sido desamparadas por su familia, ahí está la iglesia evangélica. Creo que la labor social que hace la iglesia evangélica es enorme en nuestro país y no le pedimos recursos a nadie, sino que con el amor, el afecto de nuestros hermanos, hacemos todo esto para la gloria del Señor. Y también hace una labor social en el sentido de ayudar con canastas familiares. Todas las iglesias ayudan a los hermanos que están en una situación económica desmesurada y están ahí siempre las iglesias. Así que creo que la iglesia evangélica, gracias a lo que Cristo es en nosotros, hace una labor enorme. Por su parte, el diputado Jorge Zavaca, quien asistió a la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas, agradeció la invitación e hizo mención al apoyo parlamentario que se le ha dado a estas congregaciones, primero con fijar esta fecha importante, como así defender los derechos del pueblo cristiano. Bueno, estamos hoy día conmemorando el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que nació de un proyecto de ley que yo en su momento, con la gracia de Dios, tuve la oportunidad de ser uno de los autores y que viene a reconocer todo el aporte que el pueblo evangélico realiza en todo nuestro país. Aquí en Yungay hemos tenido una hermosa ceremonia con la participación de los fieles evangélicos, de las autoridades y también de hermosas prédicas de los pastores. Así que yo solamente quiero agradecer a la comunidad evangélica todo el bien que le hacen a Chile al predicar la palabra de Cristo por los campos, pueblos y ciudades y por no cesar en hacer este gran servicio a la patria que es rescatar personas del alcoholismo, de la drogadicción y de la vida sin sentido para darle un sentido de servicio a la patria y a Jesucristo. Así que firmes y adelante y los felicito por esta hermosa ceremonia. De esta forma se llevó a efecto con un gran culto la celebración del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en nuestra ciudad. Muy bien, saludos cordiales entonces al Consejo de Pastores Evangélicos por esta muy bonita actividad que tuvo un gran marco de público. Cerca de 300 personas asistieron al Salón Comunitario Multiuso de nuestra ciudad para poder presenciar esta actividad y así también rendir culto al Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Bueno, esta semana se desarrolló la tradicional ceremonia con motivo del aniversario del Liceo de nuestra comuna. Oportunidad en que también hubo una instancia para poder reconocer a aquellos funcionarios por sus años de servicio. Esta semana se desarrolló la tradicional ceremonia con motivo de un aniversario más del Liceo de nuestra comuna. Oportunidad en que también fueron galardonados algunos funcionarios y alumnos del establecimiento educacional. La actividad se llevó a efecto en dependencias del Salón Comunitario Multiuso de Yungay. Bueno, para mí es primer aniversario, pero ya son 174 años ya que tiene el Liceo y que representan básicamente todo lo que ha significado la comuna. Yo creo que más del 80% de la gente adulta ha pasado por el Liceo. Tratamos de hacer una ceremonia bastante sobria que represente también el trabajo de todos los funcionarios acá del Liceo. Primero, más que nada eso, o sea, premiar a los profesores, a los asistentes, a los alumnos y a todos los que están ligados de alguna forma al Liceo de Yungay. Bueno, usted hizo algunos anuncios acerca de cambio de horario y otras cosas. Cuéntenos detalles, por favor. Claro, o sea, el próximo año, a ver, yo cuando llegué me di cuenta que el horario no acompaña mucho al Liceo, principalmente porque esto de tener salidas diferenciadas, que algún grupo sale a las 4, otro grupo sale a las 20 para las 6, había un rango de tiempo que a veces los niños perdían porque el transporte siempre llega a 20 para las 6. Por lo tanto, un niño que, por ejemplo, sale a las 4 de la tarde, tiene que esperar hasta 20 para las 6 para irse recién a la casa. Por lo tanto, una decisión que se tomó en conjunto con el Consejo Escolar es unificar los horarios, o sea, que todos los niños, por ejemplo, los lunes van a salir a las 5.05, de primero a cuarto medio, y los miércoles y jueves van a salir a las 3.30 y a las 1.10 el viernes. Por lo tanto, a esa hora se tendría que ir al tiro para la casa, no tener que estar esperando a menos que se queden con nuestra escolar o algún otro taller. Bueno, y también el anhelo de la comunidad escolar en general es poder, a lo mejor, poder volver a lo que era el antiguo liceo o tener un liceo nuevo. ¿En qué está eso? Claro, nosotros esperamos también tener ya respuestas pronto, porque ya los consejos escolares decidieron el tema de hacer el cambio, en el Roque, pero ahora tenemos que verlo ya en proyecto, o sea, que es lo que nos ofrecen desde el ministerio y con los requerimientos que necesita el liceo, o sea, porque no es solamente, por ejemplo, irse a la Fernando Baquedano como está, sino también tiene que adecuarse los espacios a lo que necesita el liceo, o sea, no es ir a... Necesita una remodelación completa. Conversamos con algunos funcionarios, los cuales no dejaron de lado la emoción de ser reconocidos por sus años de servicio. 45 años cumplidos, sí, 5 años. ¿Cómo ha sido este trabajo, el estar ahí, llevar tanto tiempo? Bien, muy grato, estoy contento con el trabajo, con los personales que trabajan conmigo, todos los colegas, agradecer a los alumnados que han pasado por el liceo, y agradecerle a todo el pueblo que me han conocido. ¿Cómo ha sido esta relación con los alumnos? Al parecer le tienen mucho cariño, ¿no? Sí, mucho cariño y contento con ellos, que me respetan mucho, y uno también se va a respetar a los jóvenes. Los quiero mucho, los niños jóvenes, hay que tenerles un cariño tremendo. Ha sido muy grato por tantos años que he estado acá en Yungay. Yo llegué al año 79 acá. Yo vengo de la ciudad de Quirigüe, así que un orgullo para mí. ¿Cómo ha sido todo este tiempo con los alumnos, con los colegas? Sí, muy grato haberle enseñado valores, a veces entenderlo, porque yo empecé a trabajar en el internado. Ese fue mi primer trabajo, estar con alumnos de distintas comunas, del Carmen, de Tuguepil, Tucapel, así que ha sido un grato reconocimiento. Bueno, supongo que con el tiempo también dentro de los colegas se hacen de amigos, ¿no? Exacto, exactamente, sí, porque yo puedo ser la mamá que soy de todos los jóvenes que han llegado ahora. Así que eso. Otro aniversario más del liceo, fuera de las dependencias que se encuentran frente a la Plaza Iquique, y donde ya han pasado muchas generaciones, de las cuales han resultado ser egresadas de las actuales dependencias modulares. El anhelo de los estudiantes y el cuerpo docente es poder recuperar dichas instalaciones, con fin de devolver la dignidad y el sentido de un establecimiento emblemático de nuestra comuna. Saludos cordiales entonces para José Cito, para la señora Ercilia, quienes fueron reconocidos tanto por 45 años de servicio, como también 39 años al servicio de uno de los establecimientos educacionales más emblemáticos de la comuna, como es el liceo de nuestra comuna. Vamos a la política. Fíjese que esta semana tuvimos la visita del intendente de la región de Ñuble, Martín Arrago, quien se refirió a temas de importancia y sobre todo también de algunos proyectos que pretenden beneficiar a nuestra comuna de Yungay, y también aprovechó la instancia de hablar de estos casi 48 mil millones de pesos que se aprobaron como presupuesto para la nueva región. Bueno, hoy día tenemos la visita del intendente de la nueva región de Ñuble, don Martín Arrago, para conversar algunos temas que le interesan a la comunidad yungayina. Bienvenido a BTV Televisión. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los auditores y vecinos de Yungay que nos están viendo, bueno, y no solamente Yungay, a través de la señal de televisión. Vamos directo al grano intendente. Anunció hace algunas semanas un mejoramiento de la ruta N59. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, efectivamente, nosotros estamos empujando todas las obras de adelanto que hay, y efectivamente la ruta Chiyan-Yungay, conocida como la ruta de la muerte por todos los accidentes que ahí han ocurrido, nos preocupa mucho. Tomamos el diseño que ya venía de antes, lo hemos curado, y efectivamente el próximo año ya estaríamos iniciando las expropiaciones para partir con esa obra. Y es una obra que cambia su estándar, se aumentan las vermas, se agrega ciclovía, se enderezan todas las bajadas que tenemos en múltiples partes donde se causan los accidentes, a trincheras que hay en línea recta. Así que la verdad es que va a ser una ruta que nos va a permitir disminuir los tiempos de tránsito, pero aumentar sobre todo la seguridad. Muy contentos con esa, que es una de las tantas obras que tenemos en aumento y mejora de conectividad en esta región, que está muy al debe en eso. Respecto a los fondos, los recursos, porque un tema son las expropiaciones, pero ya construir el proyecto propiamente tal, ¿cuándo podríamos haber inicio de obras? El año subsiguiente, es decir, el año 2020, iniciaríamos la obra física, porque el tema de las expropiaciones toma bastante tiempo. Recordemos que hay zonas pobladas, hay mucho que expropiar, hay muchas curvas que enderezar y por tanto eso nos va a tomar, estimamos, cerca de un año. Y el próximo año además estaríamos en el proceso de licitación de las obras, que va a ser por etapas, por el costo efectivamente de este camino y por la longitud que tiene. ¿Hay que mitificar algunas cosas en redes sociales? Por lo menos Canyungay se ha hablado de que esta iba a ser una ruta concesionada. Bueno, acuérdese usted que cuando estábamos, ahora ha sido 10 años, se dijo que iba a ser concesionada y se armó toda una polémica, efectivamente esta no es concesionada, es un camino público, abierto, sin peaje, como cualquier otro, como es hoy día, nada más que de mucho mejor calidad. Bueno, entre otros anuncios que usted ha hecho por la prensa, habla mucho del agua potable rural. ¿Qué está planificando en eso? Bueno, Ñuble tiene un tremendo déficit de agua potable, lo vemos en las cifras, una de las regiones más deficitarias de agua potable rural y también urbana. La verdad es que hay dos cosas que hacer ahí. Uno, seguir avanzando en los proyectos de agua potable rural. Vamos a hacer un anuncio dentro de este plan Ñuble que se anunció en las próximas semanas. Esperamos que el próximo año sea el año en que construyamos más sistemas de agua potable rural de la historia de Ñuble. Le vamos a inyectar muchos fondos gracias al apoyo del presidente S.T. Piñera en esta ley que envía al Congreso. Y también estamos trabajando con los municipios porque hemos visto muchas capitales comunales que hoy día no cuentan con agua potable urbana en sus ciudades, ni alcantarillado. Y ahí es donde los municipios tienen que empujar estos proyectos, pedir el aumento del área de concesión para que dentro de sus zonas urbanas tengamos agua potable y alcantarillado. Es algo que hay que hacer, hay que empujar y ahí incentivamos a los alcaldes porque recursos hay, pero tienen que hacer los proyectos de una realidad que hoy día no podemos tener gente en las zonas urbanas sin agua potable y alcantarillado. Usted habló de los municipios. ¿Qué pasa con los municipios? Porque para poder conseguir recursos las comunas se necesitan de proyectos. ¿Cómo está ese proceso en las municipalidades que corresponden a Ñuble? Bueno, estos son dos etapas. Uno fue conseguir los recursos. Como yo decía, el presidente envió la semana antepasada al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2019, donde los fondos de Ñuble pasan de 20.000 a 48.000. O sea, se aumenta un 230%. Entonces hicimos la primera pega. Está hecha, tenemos los recursos. Y ahora para ejecutar esos proyectos, los municipios de Ñuble y las organizaciones en general tienen que presentar buenos proyectos. Ñuble en general estamos mal. Tenemos un déficit de proyectos a nivel nacional. Somos una de las peores zonas del país en cuanto a ejecución de esos proyectos. Por tanto, llevamos meses trabajando con los municipios, incentivándolos a presentar buenos proyectos, a apurar el trámite, a ir al Ministerio de Desarrollo Social, a sacar los permisos, porque tenemos la presión por ejecutar el gasto del próximo año. Y por tanto, también lo estamos apoyando a través de Subdere con algunos profesionales. Y la verdad es que hay que insistir y hay que empujar eso. Los municipios no se pueden dejar estar y tienen que hacer proyectos, pero también queremos ejecutar el gasto el próximo año de buena manera, en proyectos que vayan donde la gente lo necesita. No queremos financiar la décima remodelación de la plaza de armas de un pueblo. No queremos financiar el edificio consistorial de miles de millones cuando vemos que tenemos déficit en conectividad, en agua potable, en educación, en adulto mayor. Son esas las áreas que queremos empujar. Y por tanto, le pido a los alcaldes, concejales y a la ciudadanía que presione porque hayan buenos proyectos. Usted tocó un tema sensible y tiene que ver con la priorización de las necesidades en las comunas. Y yo os lo voy a pasar al tiro el tema que la comuna de Yungay hace después del terremoto que le sigue complicando, que es la reparación o recuperación del liceo de Yungay frente a la plaza. Usted pudo recorrerlo el día de hoy. ¿Qué le parece esa visita? Bueno, la verdad es que me parece preocupante. Preocupante que después de ya nueve años del terremoto aún tengamos alumnos en los módulos. Sin duda el liceo está bonito, funciona, opera, está operativo, diría yo. No sé si bonito, operativo. Pero no es lo que corresponde. Si queremos hablar de educación, de proyectar la región de Ñuble, de generar oportunidades para nuestros jóvenes. Lanzamos hace dos semanas el programa de educación técnico-profesional del presidente Sebastián Piñera. Entonces tenemos que tener en Yungay un liceo de calidad, un liceo de excelencia. Lo que yo visito hoy día, que está terremoteado, es una ruina, digamos. Uno lo ve por dentro y es cualquier cosa, son escombros que hay ahí. Y por tanto hay que recuperar ese espacio para educación, hay que hacer el proyecto. Y yo me he comprometido con el alcalde, con la comunidad de Yungay, que cuando el municipio presente el proyecto para diseño, porque todavía no hay diseño de eso, para diseño, este intendente lo va a priorizar. Lo va a orientar, lo van a tener los recursos. Aquí tenemos que hacer el trabajo entre todos, pero tenemos que tener ese proyecto luego en nuestras manos para poder financiarlo, como gobierno regional, y va a poder ejecutarlo luego. No podemos seguir esperando. Entonces el llamado está a priorizar esas áreas, a priorizar educación, ya lo decíamos, salud, adulto mayor, etc. Esas son las necesidades. El tema del liceo es bastante sensible. Ahora, en priorizar el liceo sobre otras necesidades que se hayan planteado en la comuna, ¿cómo lo va a hacer el intendente? ¿Cuál es su preocupación principal? Bueno, por supuesto que el intendente no es quien prioriza en las comunas. Para eso hay un alcalde, un consejo, juntas de vecinos. Y nosotros hemos dicho durante todo este proceso de instalación de la región que la comunidad tiene que empoderarse y ver proyecto por proyecto cuál es el que más le interesa y presionar para que los profesionales, siempre escasos de los municipios, prioricen esos proyectos donde más le aprieta el zapato a la comunidad. Y por tanto ahí el llamado está a que la comunidad se empodere. Y en cada municipio, no digo solo Yungay, cualquiera, la prioridad de la presentación de proyectos sea la vereda que está mala, que sea el liceo que falta, el agua potable, el camino, el adulto mayor, o donde ellos estimen que es necesario invertir. Es muy importante tener esa contraparte, que los municipios escuchen a la comunidad, que es lo mismo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, cercanía y escuchar a la comunidad para hacer políticas acorde a lo que la comunidad siente. Si al final uno no es autoridad, es servidor público al servicio de esa comunidad. Usted fue bien concreto en decir que recién se estaría buscando el financiamiento para el diseño. Siendo concreto y realista, esta solución al problemático del liceo no se va a dar antes de seis años por lo menos, porque todos los procesos, desde el diseño a la asignación de recursos cuando se tenga un presupuesto total, tiene que ser asignado al presupuesto de la región. O sea, estamos hablando de un plazo de mediano y no una solución corta. No, no, corto plazo no es, para que la gente entienda bien, yo no sé si seis años, yo creo que puede ser menor. Podemos acortar los plazos, sin duda que como región hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas, somos bastante ágiles en esto, bastante eficientes, pero hoy día en que está. El municipio tiene que resolver observaciones y avanzar con su proyecto de pedir recursos para diseño. Nosotros como gobierno regional podemos financiar ese diseño, que lo haremos apenas nos llegue el proyecto de manera elegible o listo. Ahí viene una etapa de diseño que toma meses, si es que no, quizás un año. Y posterior a eso, se postula al financiamiento de la obra. Por tanto, obras concretas no vamos a tener el próximo año. Hay que ser muy realistas con la gente, no hay que generar falsas expectativas. Falta que se presente el proyecto, que se diseñe y después se postule a ejecución. Por tanto, esto va a tomar otros tantos más de años. Seguramente vamos a cumplir 10, 11 años con el liceo terremotivado. Claro, una situación que sin duda va a seguir preocupando. Va a seguir preocupando. Bueno, la voluntad política por lo menos está de poder apoyar esta iniciativa. No, mucho más que la voluntad. Está la voluntad, el compromiso y los recursos. Ahora falta el proyecto. Intendente, lo paso al tema que fue importante también para nuestra nueva región. Presupuesto de Ñuble, casi dos veces lo que originalmente tenía. Y aumentando. ¿Dónde se está focalizando esta mayor cantidad de recursos? Mira, el presupuesto del FNR, que es el presupuesto de disposición para los municipios, para las cosas más sociales, más sensibles, efectivamente pasa de los 20.000 millones a los 48.000 millones y puede que aumente un poco más. Y como lo dijimos, nosotros hemos estado en cada comuna, conversando con vecinos, en estas giras, caminamos, conversamos con la gente. Aparte de las redes sociales y los medios de comunicación que nos permiten esa cercanía. Y sin duda que los énfasis hoy día están dados en primer lugar por generación de empleo y oportunidades. Estamos trabajando con la empresa privada, la PYME, la mini PYME, las empresas grandes también, para generar más oportunidades. Por eso Corfo, Chile, FIA, todas estas instituciones las tenemos en la calle viendo cómo generar más oportunidades. Pero también, aparte de generar empleo, para que no se nos sigan yendo los jóvenes, estamos en otras áreas. Conectividad rural y no solamente conectividad de camino, que estamos muy al debe, sino que también conectividad digital. Somos la región que tenemos el peor indicador de conectividad digital en los hogares. Tenemos que mejorar eso hoy día. La actividad económica, el emprendimiento, la creatividad, se hace a través de las redes sociales. Muchos de nuestros cabros jóvenes, mucho peor que no tener agua ni electricidad, es no tener redes, no tener internet. Entonces, la verdad que es conectividad digital. Adulto mayor es una preocupación donde hoy día queremos apostar mucho. Es adulto mayor, sobre todo en zonas rurales. Hoy día, Ñuble es la región con el mayor índice de ruralidad. Tenemos que darle más soporte a ese adulto mayor. Adulto mejor, como dice nuestra primera dama. Otro énfasis muy importante que queremos darle en la educación técnico profesional. Ya conseguimos cinco liceos bicentenderios más para Ñuble. Por tanto, estamos esperando que se presenten buenos proyectos para poder elegir cinco liceos más, dos al año. Y quizás podemos pasar a uno o a siete. Quizás estamos ahí discutiendo con el ministerio. Estamos negociando en la medida que los municipios presenten buenos proyectos. Por tanto, educación, conectividad, salud. Estamos analizando. Ahora vamos a ir al hospital de Yungay a recorrer. Queremos invertir un poco más en eso. Y sobre todo, en es más especialista. En reducir las listas de espera. Las listas de espera para consulta y para operación. Y por ahí son los temas que la comunidad ha expresado que son las principales urgencias. En Chillana hay un tema también de contaminación y conectividad. Pero eso es más para la capital regional. Hay muchas otras cosas que las vamos a seguir haciendo. Pero los énfasis son eso. Lo paso al tema político. Porque ya tiene algunos meses ya como intendente. ¿Cómo ha sido el proceso de instalación del nuevo gobierno? ¿Ha sido dificultoso? ¿Han podido plasmar las ideas o las propuestas de campaña instaurando los servicios del Estado con gente, en este caso, de la coalición política? Mira, efectivamente hay que equilibrar. Es natural que cuando uno representa un gobierno que fue elegido por las personas con un proyecto político detrás, Chile Vamos, con sus partidos políticos detrás, ellos quieran participar lo más posible y eso es evidente, esperable y legítimo. Lo que nosotros tenemos que cautelar es que hay ciertos cargos de confianza política. El intendente, gobernadores, Ceremi. Y ahí es donde hay cierto equilibrio en los partidos políticos. Pero cuando ya empezamos a hablar de funcionarios, de gente técnica, ojalá que tengan concordancia con el proyecto político. Pero lo principal es que tengan las competencias técnicas, que tengan el arraigo local, ojalá, para que conozcan lo que está pasando cuando sea necesario. Y eso lo hemos hecho así. Puede que haya gente molesta en el camino, pero la verdad es que nosotros hemos cautelado el buen uso de los recursos públicos, la probidad y las competencias técnicas en este proceso. Y creo que ha quedado manifiesto. La verdad es que yo espero que la gente que opine lo contrario nos haga saber para poder explicarles cómo hemos hecho esto. Pero la verdad es que cuando uno recorre las comunes la gente está bastante conforme de esto. Y sobre lo que tú decías de las promesas de campaña, vimos como antes de ayer el presidente lanzaba la reforma de pensiones, la reforma al sistema previsional. Y la verdad es que es una reforma de 3.000 millones de dólares. Es la reforma más grande en términos monetarios. Esa es cumplir las promesas de campaña. Cuando hablábamos de seguridad en la campaña. Ñuble, que iba con todos sus indicadores cada vez más malos, en victimización, en delincuencia, en detenciones. Hoy día vemos que estamos empezando a mejorar. Queda mucho camino por mejorar y por avanzar en esto. Pero empoderar a carabineros, recuperar espacios, más carabineros en las calles, el trabajo de la policía de investigaciones. La verdad es que ha ido dando frutos. Y vemos cómo hoy día estamos recuperando espacios. Hay una disminución de los delitos y un aumento de los detenidos. Así que hemos ido cumpliendo. Esto es lento. Y más encima instalar una región y que se muestren los resultados es lento. Pero yo creo que la gente está conforme y es lo que nos manifiesta. Hay mucho por hacer y no vamos a aflojar. Pero estamos conformes con la labor realizada. ¿Por qué le preguntaba por el tema político? Porque hace alguna semana atrás estuvieron criticando, digamos, la composición de su gabinete. Criticándolo porque son muy jóvenes. ¿Qué piden ustedes respecto a esas críticas? Imagínense. Es curioso que critiquen sobre los muy jóvenes, digamos. La verdad es que ha funcionado muy bien. Hay un buen ambiente, una buena onda en el gabinete. Este gabinete joven que es el gabinete más joven del país. Con muchos Ceremis que tienen muchas ganas de ponerle muchos Ceremis que vienen de comuna. Todos ellos de la región. La verdad es que no me arrepiento para nada del gabinete que tenemos. Hemos demostrado que tenemos flexibilidad, juventud. Así que no, hemos andado muy bien. Y de hecho, a nivel nacional somos un gabinete muy bien evaluado. Intendente, le agradecemos su visita a nuestro canal de televisión y los dejo invitados para una próxima visita. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a todos los amigos de Yungay. Esta tierra que está en la esquina de nuestra región, pero siempre con un lugar muy especial. Además que uno la conoce de cabro chico. Así que qué mejor volver a esta tierra. Gracias. Muy bien, cambiamos de plano informativo y nos vamos a la educación. Fíjese que 35 años cumplió el Colegio Divina Pastora de nuestra comuna. Y para ello, la tarde del miércoles 31 de octubre, realizaron un simpático desfile de comparsas en las calles céntricas de nuestra ciudad. Fíjese que dos alianzas participaron para llevarse a este primer lugar. La Alianza Verde, por un lado, llevaba a toda esta temática del movimiento hippie. Mientras que la Alianza Azul, un estilo más rockero. Veamos la siguiente nota. Y ahí estuvo. BTV Noticias. Disfraces, globos, coloridos, gritos de guerra, fueron los que marcaron la tarde de este miércoles las celebraciones del aniversario número 35 del Colegio Divina Pastora de Yungay. Los alumnos, acompañados de sus profesores, llevaron una simpática muestra de comparsas donde dos alianzas, en verde que representaba al movimiento hippie, mientras que el azul, todo el rock. Vea las siguientes imágenes. Necesito que protegen el lienzo hacia atrás, por favor. Dos, hacia atrás, los que están acá en los costados. Atrás, por favor. ¡Etrás, el lienzo! ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿Dicuál, seis? ¡Mamá, pásame el megáfono de la Belén! Tiene que doblar, y que es una multitud de la salud, van a entrar por la... directo... Ahí yo voy a contar. ¡Poce! 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 ¡Poce, Cristian! ¿Dónde está? ¡No! ¡Poce, Cristian! Me προjadías. ¡Poce, Cristian! ¡No! 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 Buenas tardes, así es, estamos celebrando los 35 años de vida de nuestro colegio, ¿cierto? Recién yo lo decía que el tiempo pasa muy rápido, porque parece que nos hiciera tanto tiempo que tres religiosas llegaron a Yungay y fundaron este colegio en dependencia de la parroquia para después en el año 25 trasladarse a la dependencia definitiva en Ángeles 335. Las actividades las iniciamos el día lunes por la tarde, tuvimos el tradicional calducho, ayer martes por la tarde algunas actividades deportivas, hoy día en la mañana un poco dedicado a la cultura, ¿cierto? El puente del saber, actividades deportivas y para culminar hoy día en la tarde con la muestra de comparsas y finalizar esta actividad nos dirigimos al colegio a coronar la reina y por supuesto al respectivo baile. Bueno, ¿cómo ha sido el compañerismo demostrado de parte de los alumnos? ¿Se entusiasman en poder participar de estas actividades? Porque ya son 35 años, en 35 años no se celebran un día. Claro, en realidad son las cosas que lo enorgullecen a uno. Ha sido hasta ahora un aniversario impecable, sin problemas, sin rencillas, con un comportamiento ejemplar de los chiquillos, han disfrutado sus actividades. Hoy día mismo en la tarde veíamos un baile masivo que tenían que presentar cada alianza, donde prácticamente estaba el 100% de los estudiantes de la alianza, empezando por los pequeñitos hasta los de cuarto medio. Es increíble cómo se ve el compañerismo, como yo les digo siempre, el sentido de familia. Felicitamos al Colegio Divina Pastora por cumplir estos 35 años de vida, a la vez por sacar el colegio del aula, llevar estas actividades con fin de que la familia participe y pueda presenciar esta bonita muestra de comparsas, donde se destaca el compañerismo y las ganas de pasarlo bien. Saludos cordiales entonces para el Colegio Divina Pastora. 35 años, no se cumplen todos los días, así que fue con bastante jolgorio esta celebración con actividades deportivas, también hubo momentos para las actividades culturales, con una especie de... está muy de moda este programa al Pasapalara, también hicieron algo bien simpático respecto a eso. Así que saludos muy cordiales para todos los alumnos, cuerpos docentes y paradocentes que trabajan en este establecimiento de la comuna. Muy bien, la agrupación en ayuda a niños con autismo, más conocida como Conoce Mi Mundo, desarrolló el pasado fin de semana su bingo que tiene por objetivo, fíjese, reunir fondos para lo que pretenden ellos implementar una sala con apoyo profesional de fonobiólogos, entre otros. Cristina Vibrón, presidenta de esta agrupación, nos comentó mayores detalles acerca de estos recursos que pretenden beneficiar a estos niños, en una hermosa actividad desarrollada por Conoce Mi Mundo. La agrupación Conoce Mi Mundo llevó efecto su bingo el pasado fin de semana, donde el objetivo es reunir fondos para la implementación de una sala, la cual permita tener en nuestra como un apoyo profesional. Nuestras cámaras conversaron con Cristina Vibrón, presidenta de Conoce Mi Mundo, quien nos comentó mayores detalles ante este beneficio. La verdad que tenemos ofrecimientos de profesionales que podrían venir a prestarnos sus servicios de fonobiología, a lo mejor, pero no tenemos los implementos para poder trabajar con ellos. Entonces, esta es la necesidad de poder hacer este bingo y poder tener un poquito de recursos para poder comprar todas las cosas que necesitamos. Bueno, ¿cómo lo puede hacer la persona que quiera cooperar con ustedes? ¿Hay que interigirse? ¿Si lo puede hacer en especie, en dinero? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo ideal es contactarse, tenemos un número de teléfono que es el 94 89 10 63 y tenemos un correo también que es Conoce Mi Mundo, se llama, o sea, no, es Facebook, el Facebook Conoce Mi Mundo y las personas que quieran apoyarnos, contactarse al número de teléfono y que puedan tener un tiempito para ofrecerle a estos niños que son maravillosos y que de verdad que nosotros lo vamos a agradecer porque las mamás son por las que estamos conviviendo día a día la necesidad que ellos tienen. ¿Cómo es vivir con un niño que tiene esta condición? El día a día es complicado, pero es muy lindo, o sea, uno tiene que vivirlo para saber lo que es. Tienen muchas necesidades, hay que vivir por ellos, hay que saber lo que quieren porque ellos no saben pedir, muchos no pueden hablar, no pueden expresarse, pero tienen actitudes preciosas y con terapia ellos pueden avanzar mucho. Y esa es la finalidad de esto, o sea, que, y aparte que la comunidad completa más o menos se informe de lo que se trata la palabra autismo porque todos, hasta que no nos toca, somos todos ignorantes con el tema. Bueno, también un llamado a las mamás o a la familia que tengan un niño con esta condición que también se hagan parte de esto, ¿no? Eso es lo fundamental, que nosotras nos juntemos, que nos apoyemos, porque como mamás también una tiene una vivencia, otra tiene otra, y unas con otras nos vamos ayudando, nos damos como valor para poder ir sabiendo lo que hacer con los niños, porque nosotros que estamos día a día con ellos, igual se nos van cosas y escuchando la experiencia de otra mamá decimos, wow, eso puede hacerle bien a mi hijo. Entonces ojalá que lleguen, que vengan, que vengan a la agrupación porque nos va a servir a nosotros y a ellas también y a los niños sobre todo, que esa es la lucha de nosotros ahora. Si usted desea cooperar con esta agrupación, le recordamos el número de teléfono 994-84-1073 994-84-1073 o visitar la página de Facebook Conoce Mi Mundo y así tener mayores antecedentes de esta obra tan bonita. Muy bien, un saludo para todos ustedes. Como cada día viernes nos sintonizan a través de la señal 2 de BTV Televisión. También por nuestra red de YouTube. A todas las organizaciones sociales de nuestra comuna les vamos a estar recordando que tenemos nuestro correo electrónico que está debajo para que ustedes también se contacten con nosotros y podamos ir a cubrir su actividad. BTV Televisión entonces al servicio de la comunidad. También vamos a entregar un cariñoso un saludo a aquellas personas que por motivos de esta festividad de poder visitar a los deudos, vienen acá a Yungay, visitan nuestra comuna y obviamente también visitan el Campo Santo. También un saludo muy especial para todos ustedes. Bien, nos comenzamos a despedir de este resumen informativo contándoles también de que en próximos 7 días vamos a estar nuevamente al aire para poder revisar todas estas informaciones en su canal de siempre. BTV Televisión. Buenas noches. En BTV Televisión, Canal 2, hemos presentado BTV Noticias.